Yo tuve un primer infarto con muerte súbita, por fumar, me atendieron, etcétera, en medicina particular. Los tres meses tuve un segundo infarto, el primero, voy a decir que es verdad, con muerte súbita, un segundo infarto, decidí, no me sacaban adelante, al contrario, me iba hacia atrás, decidí venir al Seguro Social, fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Se los digo de verdad, lo estoy sintiendo, vine, me atendieron, no hay que decir los nombres, hay que decir las cosas concretas, me atendió la doctora Villegas, con ella llegué por primera vez, me explicó mi situación, yo estaba cansado siempre, no respiraba, etcétera, me explicó que era una operación de alto riesgo, que se me entraba, pues le entré, vine acá, me operaron a corazón abierto, me hicieron una revascularización, me quitaron penas en la pierna, me hicieron un bypass de llama, todo iba bien, pero por mis excesos en haber fumado, ya estando en recuperación, en terapia intensiva, pues tengo otro problema cardíaco, me impugan, cuando me respiraron, este, se me llenan los pulmones de agua, que al grado de una radiografía ya no se venía, pues ya me se hace a morir, me hicieron una tracheotomía, me dicen, este, lo vamos a bajar de aquí a la sala de operación, a ver si quiere, como está, a ver si llega, pues llegue también, y me operaron. Posteriormente, se me estropean los, los ñoques, tengo una insuficiencia renal aguda, igual con eso, pues ya se va a morir, despíranse, decía mi familia, entrena, despíranse, se me muere, pues no me morí, se lo dejo a quien, al instituto, no hay otra forma, yo estuve más de un mes en terapia intensiva, perfecta, no me acuerdo de mucho, no me acuerdo de mucho, no sean uno o dos, o se bloquea la mente para no sentir esos momentos que son muy fuertes, pero bueno, así estuve yo acá, los médicos trabajaron fuertísimo por mí, me dieron, ya habiendo estado en la terapia intensa, me dejaron ya, a veces, pero para nosotros, cuando llegaba la doctora, con su equipo, a ver, en las canciones, se ponen en sus manos, se ponen en sus manos, se ponen en manos, de Dios, en manos de Dios, en manos de los doctores, en manos del instituto, y me sacaron adelante, me sacaron adelante, se había pesado de aquí, 36 kilos, pero me siguieron atendiendo, me siguieron viendo, me siguen dando medicinas, me hacen, he tocado las granjas continuamente, para ver cómo era mi corazón, pero les he dicho, esto es muy abstracto, en lo que a mí me sucedió, repito la deuda de gratitud que tengo, en el seguro social, personal, perfecto, pero la paz, con esto, por ejemplo, ¿no?